El colchón lo habríse vendido en la cama y por eso preguntes. Bueno, y en ahora habría vendido el colchón. ¿Puedes callarte? Estoy grabando en la cama. El somier, porque si no habría se vendió el colchón por un perrito que pensaste que era real y era el juguete. ¿Puedo que hubiera bien sabido? Si hubiera mi cama. Bueno, y entonces... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí ¿Qué quieres? 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 ¿Qué quieres?